Música Seguimos compartiendo en la mesa de decisiones hoy con Matías Lámez, presidente de San Lorenzo de Almagro que nos está acompañando te voy a contar Matías que la sede social de Atlas está en la casa de Ricardo No sé, secretaría y gracias O sea, vos tocademos Era la secretaría de una mesa y una máquina de escribir que manejé 20 años Con una máquina de escribir Eso le llega Viene el sodero Viene el pedido de la verdurería y de golpe aparece este paquete del Banco Credit Cop que hemos recibido ¿Qué significa Ricardo, Maxi? Maxi, usted lo sabe explicar mejor Sí, promete hacer el cambio de domicilio Richard y que no te molesten más con esta cosa Para mí es una alegría Esas son las carpetas del banco Nosotros lo que hemos logrado a través del banco es que los chicos pasen a cobrar sus viáticos sus salarios a través de una tarjeta De débito De débito, una caja de ahorro Se les acredita la plata mensualmente ahí que ellos puedan disponer de esos fondos Igualmente, Ricardo tiene una bronca interna porque se cree que a través de este crecimiento de datos que muchos especulan desde adentro de datos fíjate que también hay oposición a pesar de que hay menos socios de que no se quieran ascender por el programa de televisión ¿Qué es este rumor, Ricardo? No, pero es un absurdo total Él está haciendo milagros milagros para poder mantener la audición sin haber ascendido Esto es bueno que lo sepan Primero, no tuve la oportunidad de decirlo Agradecerte, marca tu don de gente Agradecerte haber bajado al llano De donde estás vos manejando un club tan importante como San Lorenzo Nosotros tenemos que aprender pese a que sos un muchacho joven deshaznando un poco del profesionalismo a nuestra categoría Yo ya estoy pasado a él que es un presidente fantástico ¿Te sentís identificado con la juventud de Matías? ¿O con la manera de proyectar un club? Mucho Mucho porque, como decíamos antes se basaron mucho ellos también en el concepto de la imagen en el concepto de lo mediático del vínculo con las empresas y Atlas construyó todo desde ese lugar Otro tema importante que tiene Atlas y que toca con San Lorenzo Mira, la primera tarjeta Mira, Alcalá, Matías Ezequiel La va a tener un jugador de Atlas Bueno, me imagino que esto también va a colaborar para organizar la economía de los chicos Y te quería hablar de lo que es para Atlas porque tal vez no lo sabes Atlas, y si bien ahora está General Rodríguez Nación Capital Federal Y uno de los grandes deseos de la comisión directiva actual es volver a la capital volver al barrio volver a Palermo Algo que ustedes también mal que le pese a muchos de Huracán quieren volver también a Oedo ¿Cómo está ese proceso? ¿Y cómo está el proceso de Atlas? Mira, el proceso de San Lorenzo como todos saben tenemos una ley sancionada el 15 de noviembre del 2012 en la legislatura por 50 votos a cero Lo que marca esa ley es que abre un plazo de negociación con Carrefour que es el, perdón por decirlo es la gente que actualmente ocupa el predio y la verdad que estamos muy cerca ya hemos juntado 40 millones de pesos hay una evaluación de ese año de 94 millones creemos que antes del fin de año vamos a estar comprando definitivamente los terrenos de venida plata lo que significa para San Lorenzo por supuesto que a nivel patrimonial un salto cual y cual y cuantitativo muy importante pero por sobre todo y me parece que ahí es donde apunta Atlas lo que significa a nivel simbólico ¿no? de volver al lugar donde San Lorenzo nació donde se hizo grande queda sancionada la ley pero Atlas tiene otro gran problema que es que la sede y esto en realidad la cancha queda muy lejos para que lo que nosotros queremos o cual debe ser tu expectativa que es vender entradas porque 100 entradas para Atlas por ahí representa el gasto de todo un partido y no es lo mismo tener la cancha en Palermo que en General Rodríguez a 50 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires esto debe ser también tu objetivo y lo que vos debes pensar en esta patria hay una diferencia igualmente sustancial con el caso de San Lorenzo San Lorenzo vivió gran parte de su historia y momentos de gloria en Boedo el caso de Atlas prácticamente vivió toda su historia futbolística en General Rodríguez no obstante obviamente que es una posibilidad que yo considero que puede llegar a hacerle útil al club y por la cual se intentará y se trabajará el salto económico del ingreso por sponsor fue increíble lo que vos me contabas del sponsoreo principal de la camiseta te diría que en tres meses se cuadruplicó y un acierto el cambio de sponsor técnico de proveedor que fue proveedor de Atlas lo recordamos si sabía ese a todo nivel porque si bien nosotros mutamos ahí un contrato fijo que teníamos con la marca anterior uno variable las ventas se aplotaron y el primer mes vendimos más que Reger y Boca lo nuestro es un proyecto también muy novedoso que tiene que ver con generar la marca propia este es un obsequio que te lo vas a llevar para tu colección que es la camiseta de Atlas nosotros lanzamos la marca que se llama Ansiada tiene que ver con el concepto de Ansiada consagración la camiseta está buenísima y aparte tiene una calidad bárbara si, si bueno este fue otro de los de los proyectos que impulsamos desde la movida marquetinera llega el momento de rodar la pelota llega el momento del fútbol y acá tuvimos un inconveniente el mal tiempo se suspende o no se suspende una mañana lluviosa en Rodríguez mirá que buen trabajo que hicimos todo allá alrededor de la cancha hicimos toda una caída con salida a la ruta todos unos 150 metros de caños con rejillas y todo lo que llovió de jueves viernes y sábado vio la cancha como está casi lo tiene agua recordemos que antes por ahí con la misma cantidad esto era una pileta ¿no? era una pileta se ha hecho un gran laburo tranquilo un día para triunfar hoy acá llueve más que el capital generalmente es así ¿sí? bueno vamos a depender de que siga manteniéndose ese clima eso va a ser clave como para poder pero por ahora con total normalidad con el espejo con la rodilla al pecho con el espejo con la rodilla al pecho con la rodilla al pecho con la rodilla al pecho mirá como pasa David el secador y te da fuerza la bombilla es vamos a hacer respetar de locales el equipo es el continente más que nunca por lo que ve eso miren mira vos aquí con Colombia Bolivia vamos atrás aguante atrás aguante atrás de Colombia me lo paso por abajo ahora y en abajo un vez se va a jugar al referente no me va a sorprender no se cae duda la mirada que es justo 5 minutos por todo y se la rodilla y uno pasó lo que no tenía que pasar 10 minutos antes estaba en esta altura torrencial y ahora complicaron las áreas se complicó el medio campo se complicó el área de allá y este sector ya venía complicado se complicó el mismo así que vamos a ver ahora que se suspende no no se va a suspender está suspendido la lluvia no moja nuestro amor cuando yo soy feliz la lluvia la lluvia ya no existe si me miras tú hay que techarlo habían sacado bastante agua pero bueno la lluvia de ahora volví a inundar la caja así que no se puede hacer prepará los ravioles que pasa cuando se suspende un partido más allá después del resultado me imagino que los gastos que vos tenés que pagar otra vez el traslado de todos los jugadores los efectivos policiales no es que la policía te dice no bueno entonces te lo hago gratis o sea esto se multiplican por dos todos los gastos para Sanoneso un operativo policial son 400 mil pesos lo tenés que volver a pagar el operativo cuántos efectivos y depende cuántos módulos te pongan pero un boca Sanoneso tenés que calcular mil mil efectivos Atlas 40 efectivos 30 y pico pero sin público visitante en un partido de la de 40 efectivos no es mucho el tema de la seguridad es complejo es complejo y fíjate que lo que vos planteas es verdad nosotros estamos pagando exactamente el otro hicimos la cuenta estamos pagando la misma cantidad de módulos exactamente cuando veis visitante que cuando no no tiene ningún sentido pero la pelota va a rodar así que nos tomamos un descanso aquí en la mesa de decisiones y finalmente se juega Atlas Claypole y veremos qué pasa Atlas Shipping líder en comercio exterior Atlas Shipping cumple 15 años junto a vos transportando tus cargas por el mundo acorta las distancias hemos crecido juntos Atlas Shipping ¿Tenés dolor de cabeza? Sentite bien con Ibuteng Laboratorios Bioteng Excelencia para la salud todo el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!